Bienvenidos a Radio Cósmica. En esta séptima también, el único, el mero, mero, inigualable. Yo soy el buen Alex Azul y me encanta estar con todos ustedes y más con el tema que tenemos el día de hoy que va a estar increíble bandita. Y pues este programa no lo puedo hacer yo solito porque evidentemente estaría aburrido. O sea, escucharme hablar durante una hora treinta y cinco minutos yo creo que sí sería algo. Por amor, por amor, por amor, si puedes únete a los optimistas. Vamos a convocar a toda nuestra tripulación porque necesitamos a la mera, mera, caguamera, banquetera, chinguanjuachera. Ella es la única, la que la hace de jamón por todo y por nada, la que nos quede cortitos, la mismísima teniente Zoe. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo está toda la audiencia? Amigos, yo sé que están emocionados. Este es nuestro primer programa de dos horas. Nos van a estar escuchando, bueno, un poquito menos de dos horas nuestras estupideces, pero hoy venimos con un tema muy ilustrativo. Ustedes saben que a mí me encantan los temas de asesinos seriales. Me gusta estar viendo como su niñez y son como son, entonces este tema no va a ser la excepción. Es un tema muy controversial, espero que todo esté muy bien y antes de seguir, les voy a recordar que... Antes de continuar con todo este tema, les recuerdo amigos que se tienen que dar una vuelta a la página de Blue Moon, a estas nuevas colecciones, a esta nueva temporada que ya se viene, para que se lleven toda la ropa bonita que a mí me gusta, que yo quisiera, pero pues ustedes... No lo quiero decir así, ¿verdad? Pero se aperran, se aperran la ropa y gracias. Gracias por dejarme algo, una garrilla por ahí, aunque sea. Y pues nada, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú, Ricky? Perfectamente bien, your boy Ricky Shotgun here, listo para la acción. Bueno, semi-listo porque una vez más, por enésima ocasión, y sin fallar, el chingado equipo no está dando resultados. O sea, ya me había conectado. De temporada, pero no de errores, ¡eso! Exacto, exactamente. Es que esto tiene que haber siempre una constancia, mi querido Blue Boy, ese es el problema de todo, ¿no? Nunca hay constancia, entonces en esto también hay que mantenernos constantes. Mis queridos amigos, ya me había yo conectado, y me dice Blue Boy y Zoe, no, es que sabes que te ves en blanco y negro, te ves en blanco y negro, y te ves en blanco y negro. Entonces, por querer intentar reparar aquí la cámara, se jodió todo. Y como pueden ver, estoy desde el teléfono celular, así que en lo que vuelve a agarrar esta cosa, esperemos que sea pronto para no estar aquí con el teléfono. Pero ya estamos aquí, mis queridos, mis queridos amigos, ¡Cósmicos Blue Boy! ¡Yeah, baby! No, pues está buenísimo, bandita, se vienen cosas interesantes, se viene un tema bastante polémico, la verdad. Y es que el enfoque que queremos darle, digo, recordemos que Radio Cósmica está especializado en enseñarle al ser humano como ser un ser humano, ¿no? Entonces, pues vamos a ver... Sí, 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 os crees que... Me equivoqué en el programa. ¡Caramba! Entonces, bandita, pues el día de hoy vamos a hablar de, pues un tema controversial, un personaje bastante, bastante interesante, del que, pues se ha hablado bastante, dice, ya dejé, pero llegaste muy vibrante, Ricky, ¡yeah! ¡Sí, en la televisión! En Full HD, ¿no? ¡Sí! ¿No? Entonces, este personaje, digo, acaba de salir una serie y fue meme del mes pasado, Jeffrey Tenner, un, pues, asesino serial, el cual, híjole, es conocido como el monstruo, ¿no? Y el día de hoy, revelaremos el porqué realmente era un monstruo o simplemente era una persona sin amor propio. Otra vez, hay que ser constantes con eso, soy. Entonces... Ok, ok, ok. Sí, no, hay que ver, hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? Hay que darle un nuevo enfoque y ver si realmente un asesino serial, sigue la polémica, nace o se hace. Entonces, chicos, yo les voy a dejar una tarea ahorita que está empezando el programa y conforme lo vayamos desmenuzando, quiero que sean muy reflexivos a toda nuestra audiencia. Y yo les dejo esta pregunta sobre la mesa. Si ustedes tuvieran al mismísimo Jeffrey Tenner enfrente y les pidiera un consejo para sacarlo de ese oscuro hoyo en el cual está sumergido en toda esta inmundicia de cosas que hizo, ¿cuál sería el consejo que le darían? Pregunta del día, pregunta del día. Vamos a desmenuzar el tema y conforme vayamos avanzando en todo esto, vamos a platicar. Y es que sí, efectivamente, Jeffrey Tenner, pues, híjole, el monstruo de Milwaukee, ¿no? Nació un 21 de mayo. Ay, casi nunca. Yo nací el 20, bandita, gracias a Dios. Soy Géminis. Es Géminis nuestro que es Géminis, el 1960 ha sido doble carita. Oye, no soy Géminis. Ah, perdón. El Géminis siempre nos lo dijo Beca, siempre nos lo dijo Beca. O sea, hay un gemelo bueno y un gemelo malo. Entonces, a mitad de mes eres bueno y este se ve. Era malísimo, caray. Era de los malos. No, no, no. Nació el 21 de mayo de 1960 y, pues, nada, fallece el 28 de noviembre de 1994, ¿no? Un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que es lo que nos abre las puertas a este hermoso programa de la séptima temporada. Nuestro episodio número uno, mi querida Zoe, que tienes que comentar acerca de Jeffrey. Arráncate, arráncate. De este hombre que era alto, mamado y muchos lo consideraban guapo. Viene de una familia, pues, un tanto disfuncional. Su papá era químico e incluso estaba estudiando, me parece que la maestría cuando nace y en toda la niñez de Jeffrey. Hasta, pues, a su adolescencia que fue que consiguió trabajo ya como docente, ¿no? Su mamá, pues, era Joy. Era una ama de casa, pues, su papá siempre fue como muy ausente. Y su mamá tenía depresión postparto. Esta depresión que les da a muchas mujeres donde no pueden hacer como el vínculo con su hijo. Entonces, al final del día, pues, también estaba, pues, ausente, ¿no? En la vida de Jeffrey. Y todo el tiempo, pues, fue un niño como muy solitario en casa. Y, pero, a pesar de eso, en una de las entrevistas que le hacen a Jeffrey, él dice que, pues, él no recuerda su niñez como con algún tipo de tragedia, ¿no? Que para él fue como, pues, una niñez muy normal. Y, bueno, para 1962, su papá empieza un doctorado y se tienen que mover a Iowa. Ahí es donde lo operan de una hernia, ¿no? De una hernia inguinal. Este dato se me hizo como muy curioso porque cuando lo operan de esta hernia inguinal, él, por alguna extraña razón, empieza a pensar que cuando le quitaron la hernia le habían quitado, pues, sus testículos, ¿no? Y el dolor lo asocia muchísimo, pues, a que lo habían, pues, castrado. No sé cómo se dice, ¿no? Y, pues, desde ahí empezó como esta obsesión de qué es lo que hay dentro del cuerpo humano, ¿no? Qué es lo que él tenía dentro, qué le quitaron, cómo lo quitaron. Y, pues, esta obsesión empieza a pasar como a los animales, ¿no? A los animales. Hay una triada que se dice para la mayoría de los asesinos seriales, ¿no? Que es la triada McDonald's, que no, no es el combo de una, de un McTrio y con las papas. Papas, lo prefieres Cody, ¿no? Ajá, no, ¿no? Y una de ellas es que, este, que la mayoría de los asesinos seriales, pues, son, son crueles con los animales, ¿no? Y Jeffrey es todo lo contrario. Con los animales vivos es muy cuidadoso y es como muy amoroso y siempre los, sí, los, los procuró vaya, ¿no? Con los animales muertos, los que ya estaban muertos, fue donde empezó él como, como esta obsesión de abrirlos, de disecarlos, ¿no? Incluso hay una anécdota que cuentan donde su papá en una cena le pregunta, ¿no? Le pregunta a su papá, oye, ¿qué pasa si me tollo los huesos de pollo en cloro? Bueno, entonces como su papá era químico, lo que él piensa es como, ah, esto es una muy buena señal de que mi hijo se está interesando por la ciencia, ¿no? Entonces le dice, pues, que lo haga, ¿no? Y entre los dos meten estos huesos de, 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 de pollo al cloro y, pues, los blanquean, ¿no? Digo, ya años después, eso es lo que haría, lo que haría Jeffrey con sus, con sus víctimas, ¿no? Incluso el papá le compra un, un kit de químico como de estos de mi alegría. Nadie nos patrocinó, pero mi alegría, aquí estamos. ¿Todavía existe? Creo que sí. ¿Sí? Todavía. ¡Órale! Mi primer kit de asesinos serial. Sí, mi primer kit de asesinos serial, ¿no? Ahora que hemos visto algunos juguetes, ustedes ya saben por qué, mis queridos cosmiquillos, por ahí hemos visto todavía algunas cosas de ahí de, de esa marca, entonces sí, todavía está vigente, mis queridos cosmiquillos. Perdóname, este, mi querida teniente, adelante, ¿no? Y después, incluso él hizo como un museo atrás de su casa, o sea, donde tenía colgados partes de cuerpo de animales, los huesos, donde los diseccionaba. Entonces con su papá empezó como toda esta parte de, vamos a, a disecar animales. Y pues de ahí, ¿no? Y entonces se dio cuenta cuando entró ya a la secundaria, que este, que en una de sus clases de biología, porque era, era su materia favorita, ¿no? La biología, que cuando empezaron a diseccionar un, ¿cómo se llaman a los puercos chiquitos? ¿Lechones? ¡Ándale! Lechones. El lechón, cuando estaban diseccionando un lechón, pues a él le agradó mucho, ¿no? Incluso se lo llevó a su casa y siguió haciéndolo en, en su casa, ¿no? Pero, eh, dice, en una de las entrevistas que empezó a, pues a sentir excitación al momento de hacerlo, ¿no? Y es cuando él se da cuenta que es homosexual, ¿no? Y, pues, estamos hablando de los años 70, en donde, pues, sí, hoy en día es muy difícil como salir del clóset, en esa época, pues muchísimo más, ¿no? Entonces él empieza como a reprimir toda esta parte de su sexualidad, porque aparte la adolescencia y las hormonas empiezan y ya no sabes qué hacer con tu vida. Y, pues, se empiezan como a mezclar estas, estas fantasías de abrir animales y, pues, de lo sexual, ¿no? Y, entonces, llega 1978 cuando sus papás definitivamente se separan, ¿no? Yo creo que esta es una parte crucial de la historia de, de, de Damer, porque sus papás se separan. Él tiene un hermano menor, ¿no? Y su papá lo que hace es agarrar todas sus cosas e irse a un hotel. Y su mamá lo que hace es agarrar todas sus cosas a su hijo el chico e irse, ¿no? Entonces dejaron a un Jeffrey Damer ya un poco trastornado, alcohólico, además, desde los 14 años. Él decía que el alcohol era su medicina. Lo dejan solo en la casa familiar. O sea, es el sueño de todo, de todo adolescente quedarse solo en tu casa, pero... Al perderte. Claro. Todos, todos lo soñamos, pero nos van a matar gente, ¿no? Y, entonces, él empieza como a desarrollar este, este sentimiento de, de soledad, de, pues, sí, ¿no? De, de, pues, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, porque se peleaba en la custodia del hijo menor. Pero era como si no existiera Jeffrey. Era como, ah, pues, ya está grande, pues, que se haga cargo el solo de él mismo, ¿no? Entonces lo dejan solo y es cuando empiezan como todas estas, pues, fantasías. De entre lo sexual y diseccionar y el que tenemos adentro del cuerpo humano, que es cuando, pues, pum, ¿no? O sea, empieza a, a fantasear, ¿no? Con un señor que, que corría cerca de su casa. Ya saben, el shortcito de los 70, donde nada deja la imaginación. Y lo empieza a ver, ¿no? O sea, lo empieza a, o sea, a casar, o sea, lo ve... ¡Ustedes! Y, a mí me da mucha risa, por ejemplo, en las ochentas, como, como hacían pilates. O sea, con unas cosas pegadísimas y hasta arriba, a mí no se marcaba todo. Pero bueno, qué buenas, qué buenas, qué buenas épocas. Sí, claro. Y, este, y, y lo empieza a acechar, ¿no? O sea, se esconde atrás de, de los matorrales para verlo. Y empieza a fantasear y el que se sentiría matarlo. Y, y lo voy a hacer hasta que se decide, ¿no? Y gracias, gracias a Dios, ese día este señor no sale a, a correr. Pero, pues, ya la fantasía ahí ya la tenía, ¿no? Todo esto es antes como de su primer asesinato, sino más bien todo lo que lo llevó. No sé, no sé qué opinas tú. No sé qué opinas tú, Riqui. Pues, yo creo que podríamos empezar un poco parte del análisis. Porque lo que queremos hacer, mis queridos cósmicos, ya lo dijo nuestro queridísimo Captain Blue. Hemos hecho una apuesta arriesgada en Radio Cósmica por el, el darle ese toque de importancia que consideramos que es necesario que todo ser humano debería de tener. Y es poder tener esa capacidad de mirar hacia adentro de uno mismo para tomar mejores decisiones y, pues, vivir mejor. Y lo que podemos entender es que definitivamente, pues, como decía el señor Freud antes de morir, su hija le pregunta que en dónde radicaban los problemas de los seres humanos. Y el señor Freud contesta que todo radica en la infancia. Entonces, mis queridos amigos, ya con esta información nosotros podemos ir armando de cierta manera un poco del perfil psicológico del señor Damer. Y lo que yo alcanzo a observar, al menos los hechos más importantes y que veo que empiezan a deformarlo desde que son pequeños. A veces uno no alcanza a percibir la forma en la que impacta la relación de los padres en los hijos. Tanto así que ni siquiera Jeffrey lo veía, ¿no? Él decía, bueno, es que mi infancia no fue, pues, tan grave, ¿no? Pero el hecho de que todo el tiempo estés escuchando discutir a tus papás, o sea, también lastima. También va destruyendo ilusiones y sueños y empiezas a crecer con el miedo y la zozobra de, bueno, y si un día se separan. Porque son temas que se tocan en una pelea de este tipo, ¿no? El estar escuchando, ya me voy a ir y te voy a dejar y yo me voy a ir para acá y para allá. A lo mejor, como papás, cuando estás peleando con tu pareja no te das cuenta de lo que estás diciendo en ese momento. Pero las palabras impactan como no tienen una idea. Entonces, de este tipo de cosas se empieza a llenar Jeffrey y cuando empieza él a salir con su papá, digamos, a pescar y a empezar como esa disección de animales. Si bien él ya tenía un problema desde ahí, del cual, pues, no fue atendido. Porque el problema con Jeffrey es que los problemas mentales que tenían no fueron detectados y atendidos a tiempo. Y eso, pues, obviamente desencadenó, pues, una deformación ya más grave de lo que él, de las confusiones que él tenía, ¿no? Pero definitivamente el hecho de que él estuviera ahí con su papá diseccionando a los animales independientemente de lo que él experimentaba en sus emociones o en sus pensamientos deformados. Pues yo sí veía ahí que eran pocos los momentos que él tenía para compartir con su papá. Y definitivamente ese era uno como muy especial en donde él podía, de alguna manera, platicar con su papá porque él aprovechaba como cualquier otro niño. Aprovechas esos momentos que tienes para estar con tu papá haciendo alguna actividad con tu papá, con tu mamá, con quien sea. Los aprovechas y empiezas a sacar temas que aparentemente nada tienen que ver con lo que están haciendo en ese momento. Pero, pues, Jeffrey también en esos momentos le preguntaba a su papá, no, oye, y si se van a separar y cosas así. Preguntas para las que uno como adulto no está preparado para contestarle a su hijo porque sabes el dolor que le puedes causar. Sabes que la respuesta que le des no va a ser suficiente, ¿no? En realidad, entonces, ya desde ahí, el no querer tocar ese tema abiertamente con Jeffrey por la edad que tenía. Aún sabiendo que todo eso iba a derivar en que pasaban a terminar sus papás. Terminan haciendo, a un lado, el querer platicar como temas importantes sobre lo que Jeffrey piensa o observa acerca del mundo. Entonces, estos primeros hechos que él empieza a vivir, que si bien no son aparentemente tan graves, definitivamente son los que empiezan, pues, obviamente, a hacerlo sentirse distinto, ¿no? Hacerlo sentirse aislado, no tomado en cuenta. Todo es más importante, excepto sus problemas. Es más importante ir al trabajo porque del trabajo comemos y no sé. Es más importante la preparación de su papá por la maestría que estaba haciendo. Es más importante toda la locura de su mamá, el estar metida en sus problemas con su papá, va a saber la situación de la casa, su loquera de los ovnis. Todo es más importante, excepto ponerle atención a alguien, en este caso a Jeffrey. Entonces, este descuido garrafal que llegamos a cometer como papás, pues, obviamente, no vamos a poder dar una buena dirección de hacia dónde dirigir al niño. Porque tú puedes decir 25 mil cosas, pero definitivamente lo que más va a trascender en un pequeño, pues, es el ejemplo. Lo que él ve, entonces, les digo, porque yo vi las entrevistas que él le hicieron y aunque él no mencionaba que hubiera una infancia traumática, o sea, el hecho de que jamás le pusieran atención y aún cuando él intentaba como platicar o hacer preguntas incómodas que no le podían resolver, o sea, la respuesta era la respuesta que nos daban a los niños de los ochentas de, ay, ya no estás pensando en eso, ponte a hacer lo otro, ¿no? Estás deprimido, pues, ponte a barrerlo, o sea, busca qué hacer, no estés pensando pendejadas, ¿no? Y esa desatención, mis queridos amigos, Pues, eso es bastante evidente. Ajá, esa desatención o esa filosofía de vida que se tenía en aquel entonces, no podemos juzgar tan tajantemente a los papás porque nosotros ya sabemos que no podemos dar lo que nosotros tenemos. Si nosotros nos ponemos a revisar en la vida de nuestros padres y a su vez en la de los abuelos y en los que están atrás de ellos en las generaciones anteriores, o sea, así se manejaba, ¿no? Solo tenían los mismos elementos que hoy tenemos como para poder atender ese tipo de situaciones, o sea, alguna situación que ocurra dentro de la escuela del niño, alguna situación que ocurra en su sociedad con la gente con la que convivo, bueno, pues ya a lo mejor con el miedo, con el dolor en tu corazón de no querer escuchar alguna mala noticia quizá, pero ya sabes que eso se puede convertir, por todos estos ejemplos que ya tenemos palpables, en algo más grave, mis queridos amigos. Entonces, definitivamente, los hechos que marcan, por lo que yo veo, a él es la desatención completa de sus papás, el hecho de que él solamente podía estar como con su papá durante esos momentos, a mí me hacen pensar, o por lo que yo alcanzo a ver, es que en el tiempo en el que él podía pasar con su papá diseccionando animales, lo volvía un momento especial, o sea, le daba todavía ese plus a algo que ya él disfrutaba, digamos, de forma deformada, lo vuelve todo un, no sé cómo explicarlo, como un ritual. Como un momento especial, ¿no? Un momento especial, no nada más para una mente deformada como un asesino serial, sino algo que tiene todavía un sentido como más de, de este es mi espacio y esto es lo que me gusta hacer, y además mi papá, pues está conmigo y lo aprueba, ¿no? Entonces, pareciera una tontería lo que les estoy diciendo esto, mis queridos amigos, pero más adelante vamos a observar cómo es que este tipo de hechos de su infancia deforma su personalidad conforme va pasando el tiempo hasta que, pues, se llegue a convertir en lo que ya vimos en la serie de Netflix. Obviamente en la serie de Netflix hay algunos temas que están un poco ahí, este, pues, apimentados con un poquito más de sal, un poquito más de cebolla para que sepa mejor en la serie, para que se vea un poco más dramático, pero, o sea, el material, el material original de donde parte la serie, o sea, tampoco es tan disparatado, ¿no? Ahí mismo en Netflix hay una, hay un, hay un, otra como serie que son las cintas, las cintas de Jeffrey y también en internet si ustedes quieren buscar las entrevistas que le hacen a él y las preguntas que le hacen, este, las traen en YouTube. Y los reporteros, y fíjense, la mayoría están tratando de buscar dentro de Jeffrey qué fue lo que pasó, porque no sé si se enteraron, pero Jeffrey fue un, un caso fuera de serie, fuera de lo común, porque lo que buscaban los psicólogos y los psiquiatras y los criminólogos era un perfil genérico de cualquier asesino serial con abusos desde pequeño, lo cual, o sea, no lo hubo y no sé alcanzar a explicar, bueno, este güey, ¿qué le pasó? O sea, si no le fue tan mal como a Gacy, como a la mata viejitas, como a todo ese pinche, este, buque de pendejadas que encontramos, porque es un pinche hoyo, como le dicen, este hoyo de conejo, o rabbit hole, y les tapas así tantito y empiezas a encontrar un chingo de oso, porque no es de uno, no, es un montón de gente que vivió infancias traumáticas y se convirtieron en asesinos seriales de mentes y pendejada y media, ¿no? Y en el caso de Jeffrey, no pudieron encontrar un hecho que determinan, este, este, este fue, o sea, no, no pudieron encontrarlo porque dicen, pues es que este güey le fue bien, o sea, mal que bien, iba a la escuela, mal que bien, porque esa es otra, otra situación, o sea, tú manda a un niño a la escuela así, con ese tipo de inseguridades, de no saber qué es lo que va a ocurrir el día de mañana con sus familias, se van a separar, o no se van a separar un niño al que no le prestan atención y lo que va a ocurrir en la escuela, pues es que se va a volver un niño off, bien pinche traveso, falta de atención, queriendo llamar la atención, haciendo desmadre, o sumamente aislado, retraído, y que no quiere convivir con la gente, nosotros obviamente ya vimos, pues para qué lado se tendió, este, en este caso, Jeffrey, ¿no? No era como muy popularón, de hecho, ahí mis queridos amigos, ahí me encuentro yo, yo me comportaba de cierta manera un poco como Jeffrey cuando estaba en la primaria, precisamente porque yo soy chaparrito, digo, aquí me veo en las cámaras, pues con otra altura, pero no, yo soy chaparrito, y entonces era muy común que en aquel entonces quien se veía más turlos o más áldicos, o sea, sí, pues era el que decía cómo se bailaba el vals, mis queridos amigos, entonces tú mete a un niño con inseguridades así a una primaria y va a haber consecuencias, entonces entiendo perfectamente por qué Jeffrey decidió hacerse el payasito de la clase. Yo apliqué exactamente la misma estrategia, yo era el chaparrillo, pero era el que se hacía el sagaz, el que ponía los apodos, el que decía chistes estúpidos, el que de repente hacía repelar al maestro, yo fui un pequeño Jeffrey en su momento, obviamente porque pues era la manera que yo tenía como de contener a los bullies de mi época, si me explicó, entonces la forma en la que Jeffrey se empieza a desenvolver dentro de su infancia e incluso en su adolescencia, fue de esa manera, pero pues obviamente ya con una mala información en su cabeza y pues con una mala orientación, mi querido Blue Boy, ¿usted qué opina, capitán? Híjole, bastante, bastante interesante y vamos a ir con, yo creo que es la enfermedad que le pega a todos los seres humanos, pero primero antes de pasar a mi comentario, nos vamos a ir a dos comentarios que nos hace aquí Patricia Guerrero, dice Jeffrey no quería que su papá se fuera de la casa y su mamá siempre deprimida y pues eso quedó muy grabado con él, ahondado a esto, pues menciona que la misma mamá no le hacía caso a Jeffrey y siempre lo dejaba solo y tomo esta parte de dejarlo siempre solo, yo siempre he dicho o siempre maquinado que la soledad es una enfermedad que es la madre de todos los vicios y la madre de todos los casos extraordinarios de muchas cosas, hay personas que pueden manejar esta soledad y transformarla en cosas increíblemente hermosas, pero hay personas como el caso de Jeffrey que no la pueden manejar tan bien y se transforma, se vuelve algo oscuro y siniestro, en este caso principalmente hablemos no tanto del asesino, no tanto del monstruo sino del niño, pues estamos hablando de un niño el cual es hermano mayor, ¿no? y todos los que somos hermanos mayores sabemos que cuando llega el hermano menor, híjole, la atención se va, ¿no? y nosotros evidentemente, o sea, nosotros no lo entendemos porque somos niños, ¿no? no entendemos que el bebé necesita atención, necesita cambios de pañal, necesita la mamila, el Gerber y ver qué es lo que le está pasando 24-7, porque si no el niño puede, pues, tener un accidente, ¿no? y obviamente conforme vamos creciendo, pues nosotros nos volvemos más independientes o en teoría así debería de ser, a eso le agregas que, por acá dice Alejandra Land Barrientos, hola, hola, cósmicos, saludos a los tres y besos a la chinita, entonces evidentemente si a eso le agregamos el plus de que Jeffrey era una persona inteligente, o sea, ya en un futuro se le diagnostica con trastorno límite de personalidad, que es un trastorno horrible porque no puede controlar sus emociones, sin embargo, sin embargo lo hace muy susceptible al arte, ¿no? a esto de transmitir emociones y en un momento más adelante veremos, pues, lo interesante de sus obras, podamos llamarlo de alguna forma, sus obras de arte que hizo con algunas de las personas con las que tuvo algunos altercados, sin embargo, este niño al ver que su papá y su mamá tienen esta situación de que todo el tiempo estaban discutiendo, porque déjame decirte que sí, aquí hay un punto muy importante, ¿no? la mamá, la mamá de Jeffrey, era bastante peleonera, era bastante de discusión, bastante de estar peleándose y agarrándose del chongo. De las pinches viejas argüenderas del mercado, del chango, sí. Exactamente, exactamente, entonces, pues, esta situación sí lo deja bastante marcado, ¿no?, a Jeffrey, y busca una forma de refugiarse en su papá, que a su papá obviamente siempre le gustó estar como en esta onda de estar trabajando, de estar, pues, viendo por su familia, ¿no?, típica familia de los ochentas, ¿no?, esto era muy marcado en esa década. Entonces, Jeffrey busca alguna forma de incluirse en ese mundo, de no sentirse tan solo, y estamos hablando de una corta edad de aproximadamente entre los ocho y los diez años, ¿no?, donde empieza a ver biología, donde empiezan estas curiosidades, a experimentar con su cuerpo, a ver cambios que existían en diferentes compañeros que tenía en su entorno, ¿no?, y empieza a acercarse un poco más al papá. El papá sí me lo hace a un lado, ¿no?, generando la idea de ciertas confusiones y ciertas inseguridades, sin embargo, vuelven estos momentos que Jeffrey lo marca como en su momento más feliz del día, ¿no? Estamos hablando de un niño solitario, estamos hablando de un niño que le hacen bully, que la única forma que tiene para quitarse a los bullies de encima es estar realizando bromas, realizando dummers, ¿no?, que es una broma que ellos hacían principalmente para fingir ataques epilépticos y derrames cerebrales en tiendas y en algunos lugares para que la gente se preocupara, les dieran un poco de dinero y entonces se pudiera, pues, sacar como cierto dinero y cierta ventaja, ¿no? Por acá dice Alejandra Land, me encanta su programa y sus temas igual son la onda. Muchísimas gracias, son temas pensados para ustedes, para que se diviertan y encuentren estos puntitos interesantes en la historia de alguno de los personajes que tocamos. Y sí, efectivamente, entonces, si a esto le agregas una persona que es completamente solitaria y le pones y le enmarcas esta situación de estar disecando animales, que, ojo, esta parte de disecar animales no es mala, ¿no?, siempre y cuando haya un entendimiento de lo que se está haciendo. Evidentemente aquí busca Jeffrey dándose cuenta que su papá le brindaba una atención especial, esta situación de que él ya no se sintiera solo, ¿por qué? Porque estaba atento a los temas que su papá le daba, generando, pues, este mundo de color rosa en esos 10, 5, 1 hora que tuviera con su papá, ¿no? No se sentía solo y eso es algo muy importante. Entonces, evidentemente, él intenta ya en un futuro extrapolar esta misma emoción tratando de evocar a su padre. Porque hablemos un poco de la adolescencia, o sea, ya hablamos del niño. En la adolescencia, ya que estamos ahí en la high school más o menos, pues sí, evidentemente, Dahmer ya tenía 18 años. Por eso es que ya no se peleaba en la custodia de Dahmer. Recordemos que una vez que ya pasas en Estados Unidos, cuando pasas a la universidad, y más en la década de los ochentas, ya no es tanto como en la cultura mexicana. En Estados Unidos, sí, a los 18 años tienes que irte a la universidad y empezar a ver por ti mismo trabajar, mantenerte y volverte una persona independiente. Cosa que ya en la actualidad, pues, no pasa tanto. Sin embargo, la cultura estadounidense es como una primicia, ¿no? Te vas, te mudas a la escuela y de ahí empiezas a hacer tu vida, ¿no? Como te vaya, ya después vas a ver a los papás de vez en cuando. Sin embargo, en esta temporada es cuando pasa el divorcio de sus padres y es donde precisamente Jeffrey empieza a tener como esta onda de empezar a beber, ¿no? Que evidentemente era una consecuencia sumamente predecible a la soledad que estaba expuesta ese niño con estas características. Que ojo aquí, Demer no tuvo una infancia extraordinaria, ni horripilante, ni brutal en la cual hubieron violaciones, hubieron asesinatos, o sea, no, nada de eso. Era una persona normal como tú, como yo, que realmente se sentía extremadamente sola y que no sabía cómo canalizar toda esa soledad a ser algo productivo o por lo menos no tan dañino. Sin embargo, en esta situación busca llamar la atención de otra forma más interesante que es imaginando o intentando atacar a su primera víctima que es precisamente lo que nos menciona Zoe, este personaje que sale corriendo cada día y ese día se le ocurrió faltar, no sé, yo creo que se torció el tobillo una onda así y dijo, no, hoy me quedo, hoy como que algo me dice y por ahí dice, ¿no? Cuando te toca, te toca, ¿no? Y aunque te pongas, aunque te quites, ¿no? Y aquí no le tocaba, ¿no? Y precisamente Dahmer llega a mencionarlo, que sí, efectivamente era la primera vez que había planeado en efectuar, pues, un asesinato, ¿no? Para buscar esta situación de precisamente sentirse no integrado, pero sí poder sentir ese círculo de amor que tuvo en la infancia con su papá. Y eso es algo que si lo vemos nosotros de este lado, o sea, de afuera, vamos a decir, oye, qué enfermo, qué loco. Pero yo les voy a dejar una preguntita antes de que nos vamos a la siguiente cancioncita. Oye, banda, ¿cuántas veces has hecho cosas por pertenecer a un círculo, aunque no te agrade? ¿Te acuerdas de tu primer trago? ¿Qué tan rico sabía? ¿Qué tan amargo sabía? ¿Te acuerdas de la primera trago? Banda, hay muchas cosas que hacemos por no sentirnos solos y que no están bien del todo. Bandita, vámonos con la siguiente cancioncita. Esto es de Rasmus, In The Shadow. Va a estar increíble y... Buenísima. Pues que está buenísima y queda ad hoc al tema. Vámonos con esto de Rasmus. Continuamos con Radio Cósmica. Hey, ¿estás escuchando? Radio Cósmica 97. Bandita, ya estamos de vuelta aquí en Radio Cósmica. Yo soy el buen Alex Azul y estamos teniendo un tema bastante interesante. Pregunta del día. Si tuvieras a Jeffrey enfrente, ¿cómo le ayudarías, mi querido Ricky? Vámonos. Ya lo dijo nuestro querido Blue Boy. Dejó una pregunta en el aire bastante interesante. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por llamar la atención, por pertenecer, por ser el mejor justo en la adolescencia y ya pasando prácticamente a la adultez, mis queridos amigos? Es una de las etapas más vulnerables de cualquier ser humano. Por ejemplo, una chica puede empezar a... O sea, puede tener unas firmes convicciones de tener o no tener relaciones con su novio porque empieza una lucha en la cabeza entre lo que le han dicho en su familia y más si es una familia conservadora y lo que dicen sus amigas. Sus amigas a lo mejor dicen no, se siente bien a toda madre, se super bien y no sé qué. Y a lo mejor la familia dice no, tienes que esperar salir de blanco de la casa. Entonces, tú puedes ver a esa chica caminando por la calle, estudiar y aparentemente no hay nada. Pero en su cabeza ya hay una revolución, ya hay una lucha que se está manifestando gravemente por el no saber qué hacer, si obedecer o no obedecer. Eso, obviamente, pues aunado a las exigencias que va a tener su pareja como su pareja para que en algún momento se dé esa relación y entonces no sabemos cuál de las dos ponencias se va a manifestar ahí. Entonces, una de las etapas más difíciles que tuvo que vivir Damer la vivió sin dirección alguna. No amigos, no papá, no mamá, no hermanos, no nada. Entonces, si nosotros... Y esta reflexión, amigos, me encanta porque creo que nos puede hacer valorar en mucho el que estemos aquí en donde estamos. Si no estamos tirados ahorita en una esquina bebiendo, ha sido gracias a la gente que ha estado detrás de nosotros preguntándonos cómo estás, cómo te sientes, échale ganas, este no es el fin del mundo, no te preocupes, vamos a ver qué va a pasar. Si no son amigos, son los padres, son los hermanos, son los primos, querido Blue Boy, son los amigos, es un chingo de gente que puede estar ahí. O sea, no llegamos hasta acá nosotros solos. Los seres humanos no estamos hechos para estar solos, somos entes sociales, lo debemos de entender. Este, mis queridos amigos, es un ejemplo claro de lo crítico que puede ser esa etapa en cualquier ser humano para definir cuál va a ser el modo que va a tener de vivir en el futuro. Una persona que se la vive de fiesta en fiesta, o sea, y no hace conciencia de lo que está viviendo en su momento, también va a tener consecuencias. Sí, no se va a convertir en un monstruo de Milwaukee, pero la forma en la que se va a enfrentar a los problemas que van a ir más adelante, como tener una pareja, tener un trabajo y todo lo que engloba el, por ejemplo, someterse a una autoridad, como ejemplo, en el trabajo y cosas así, pues no va a estar preparado para enfrentarlo. Nos dicen para Gerardo, ¿cuánta razón tiene Polo Polo a los niños? La verdad, porque sí, si no los traumas, ajá, si no, los traumas para toda su vida. Sí, definitivamente. Y sobre todo en la adolescencia, mi querido papá Gerardo, es una etapa bien cañona, porque lo que le toca vivir a Jeffrey en ese momento es el definitivamente dejar correr su cabeza a cualquier dirección que le conveniera ya a su ya deformada ideología de vida. ¿Por qué? Ya lo dice nuestro querido Blue Boy, o bien lo marcó, que él trataba de recuperar ese momento especial, esa protección que tenía cuando estaba con su papá diseccionando animales, y ya con una situación mal en su cabeza de que, pues, sacarle los entrañas a algún ser vivo no está bien. Eso se supone que él debía de saberlo, pero no podía discernir qué tan mal estaba porque cuando lo hacía con su papá era permitido. Cuando llega el momento en el que él empieza a vivir esa situación, esa explosión sexual que todos los seres humanos empezamos a vivir a partir de los 14 hasta los veintitantos. Si combinamos todo eso que ya había en su cabeza más todas las dudas en el aspecto sexual porque él no sabía que era homosexual, lo empieza a descubrir justo en esta etapa y para el momento en el que él empieza a hacer este descubrimiento, pues, obviamente, esta comunidad estaba ahí, sí, para que vean, estaba súper marginada. O sea, lo que tenemos hoy es una chulada comparación de lo que verdaderamente había. O sea, en esos momentos era una comunidad demasiado perseguida. Incluso cuando sale la enfermedad del SIDA lo consideran como un castigo de Dios hacia las personas que tenían una preferencia sexual diferente. O sea, tanto así como qué bueno que les pasó porque eso es un castigo de Dios. O sea, así de cerrado estaba en aquel entonces pues la ideología que se tenía acerca de las personas con una profesión sexual distinta. Jeffrey no sabía pero había algo dentro de él que pues lo jalaba ya hacia ese lado y trataba también él por lo que veía a su alrededor pues de que no se descubriera. Entonces tenía que luchar con su homosexualidad. Tenía que luchar contra esa situación que le generaba ansiedad el sacar de las entrañas a cosas vivas. Tenía que lidiar con que no estábamos papás y que no tenía con quién platicar. Entonces al no tener esa guía ese encauce correcto mis queridos amigos Jeffrey empieza a deformar más su cabeza con una situación que nosotros vivimos todos los seres humanos vivimos cuando estamos solos. Si tú pasas por un proceso depresivo y te encuentras a solas te vas a deprimir todavía más y es posible que tomes una decisión estúpida. No quiero decir cuál porque luego Facebook se pone fresa pero ustedes sí me entienden a qué me refiero. ¿Y esto por qué? Porque estando a solas no hay nadie que te rescate de estar imaginando escenarios cada vez peores. Entonces al momento en el que Jeffrey también no tiene con quién externar estas ideas que también él sabe que no están bien porque no es que se las ande contando a cualquier extraño que se encuentre por ahí él sabe que lo que piensa y lo que él digamos de alguna forma desea hacer no está bien pero no puede dejar de querer hacerlo y como no hay nadie a quien platicárselo es en ese momento en el que ya no puede como resistir más la ansiedad y empiezan a llegar ya estas ideas de planear cómo llevar a cabo de manera un poquito más estructurada sus sus crímenes tanto así que ya para estas situaciones ya para este entonces cuando él se empieza a volver adulto lo mandan al ejército en el ejército lo mandan a la goma porque pues era un pinche briago pero justo en el ejército empieza a aprender sobre medicina un poco de medicamentos y es ahí en donde encuentra el móvil o el arma perfecta para lo que él planeaba hacer que era que poder drogar a las personas llevarlas a su casa y hacer con ellos los que se le dieran la gana entonces alcohólico lo mandan a la goma del ejército el papá tiene que ir a hablar con él para ver qué fue lo que pasó porque a pesar de todo esto mis queridos amigos aunque el papá y la mamá se separaron y lo dejaron y ya no estaban ahí el papá siempre trató como de intentar hacer algo al respecto para poder jalarlo y pues nomás no o sea no sabía cómo y Jeffrey obviamente pues se volvió un amo de la mentira diciéndole a su papá como todos los adolescentes no te preocupes voy bien es que el maestro me tiene mala fe y la chingada y les caigo mal a todos yo soy bueno y cosas así entonces el papá pues no conocía a su hijo en realidad y pues le cree esta situación obviamente pues Jeffrey lo hace pues para que lo dejara en paz y lo dejen continuar pero ya con estas ideas empieza a crecer encuentra la forma de poder hacer que las personas cayeran en sus garras por decirlo de una forma y para para capturarla él empieza a encontrar un lugar o lugares en donde su comunidad era muy manejada en el underground y lo digo para su conveniencia mis queridos amigos porque para un asesino serial mientras menor exposición mejor entonces donde nadie quería mirar era en este tipo de lugares donde personas con preferencias sociales distintas hubiese entonces para él como que todo se confabuló a su favor hubo una alineación cósmica que le permitió llegar hasta donde llegó porque todos los lugares donde él frecuentaba y lo que él hacía no estaba bajo el radar de nadie ya con estas ideas con el móvil con las armas con un lugar propio para donde vivir pues era obvio que iba a terminar habiendo una grave deformación de su personalidad porque esto no se detuvo o sea llegó a la edad adulta y se siguió deformando todavía más lo que empezó como un momento especial con sus papás mi querida teniente Zoe Can Fle y aparte por la canción ahorita que escuchamos a Derasmus en mi época emo en la época en la que más triste y sola me sentí en toda mi vida era la canción que yo escuchaba y la repetía y la cantaba y la cantaba en los pasillos de la secundaria que vieja me escucho pero no me importa porque para mí era como ¿sabes? como lo que se representaba estar solo ¿no? o sea que estabas como en la oscuridad que estabas como tú si no esperando tu momento ay qué cosas son más horribles pero justo dice dice Patricia ¿cómo no recordar Can todo lo que aprendió en el ejército lo aplicó no supo manejar su soledad y su gran incertidumbre de sentirse siempre solo buscaba toda costa compañía sí claro ¿no? o sea incluso a mí me generó mucho sentimiento cuando estaba viendo la serie porque no me acuerdo en cuál de en qué capítulo o en qué asesinato es que me dicen como ya me tengo que ir y él con una mirada súper triste como no, no quiero que te vayas no te vayas no quiero estar solo ¿no? y o sea me me pegó muy cabrón porque yo dije ¿cuántas veces yo he tenido ese sentimiento? exacto o sea apenas ¿no? o sea no sé que que mi novio no me dice como pues ya me voy a mí tengo que ir porque pues vivo lejos ¿no? y mi sentimiento es como no, no quiero que te vayas ¿no? o en alguna pelea es como yo sé que ya se tiene que ir yo no quiero que se vaya ¿no? hay una canción drógalo 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 chino drógalo ahí te voy Juan hay una hay una canción de esta artista que se llama Pink que se llama Please Don't Leave Me que el video está horrible ¿no? porque es este es una discusión de pareja y hacen una como como comedia de que en medio de la discusión la chava esta lo empieza a golpear y a modo de que el güey este no se vaya ¿no? y si lo trasladas a lo que es Dahmer porque te dice ¿no? como es que él quería ser el perfecto esclavo sexual ¿neta? ¿era esclavo sexual? o solamente quería moverle algo en la cabeza a la persona con la que estuviera para que no lo dejara ¿no? todo este sentimiento de soledad ¿no? porque en realidad había muchos casos que no los quería matar o sea nada más era como los voy a trepanar los voy a trepanar para manipularlos y que no se vayan entonces es como este sentimiento de soledad tan grande que es que necesito hacer para que la gente no me deje ¿no? y sobre todo yo lo veo como en no coleccionar ¿no? o sea como estar guardando partes del cuerpo o esto que que hacía él ¿no? que era como pues comerse ¿no? o sea los órganos o sea realmente era como saben rico o realmente era como pues no me alcanza para la carne o es como todo lo que tú eres tu persona que no quería que me dejaras pues me lo voy a comer y es una manera de que siempre estés aquí que estés dentro de mí ¿no? a mí me pegó muy objeto la serie ¿no? o sea porque muchos de los sentimientos que tenía que tenía Jeffrey son cosas que yo he experimentado ¿no? y que he experimentado en todas las etapas de mi vida ¿no? desde el divorcio de mis papás desde como justo esta parte de de que nace mi hermano pequeño y y la mayoría de la atención de mi papá y de mi hermano el grande se van hacia hacia mi hermano el el chico ¿no? entonces si mucha gente ve a Jeffrey como pues como un monstruo ¿no? como como pudo haber pero o sea tú tú que me estás oyendo ponte a reflexionar o sea ¿cuántas veces tú no te has sentido así? ¿no? digo no es como para que sea tu pretexto y salgas a matar ¿no? pero ¿cuántas veces no nos hemos sentido así? ¿no? ahora hablando ya como un poco más técnico o sea como de la manera en la que él lo hacía ¿no? o sea ¿cuál era como su modo superandy? pues voy seduzco a alguien porque además llama mucho la atención de que la mayoría de de sus víctimas eran este personas ¿cómo se dice? no quiero decir negros pero afroamericanos eso afroamericanos eran afroamericanos ¿no? o sea y estamos hablando en qué en qué etapa de la historia de Estados Unidos ¿no? o sea donde el racismo estaba muy bueno todavía está muy bueno cuando el racismo era más legal ¿no? no entonces pues sí justo lo que decía Ricky ¿no? o sea en un lugar donde la gente pues nadie va a voltear a ver ¿no? donde si desaparece un afroamericano no pasa nada y si es homosexual pues menos ¿no? y yo quiero resaltar algo que es muy importante ¿no? o sea Jeffy no hacía esto porque fuera homosexual ¿no? o sea claro es como los asesinos seriales heterosexuales que la mayoría de las veces sus víctimas son mujeres ¿no? o sea es como la representación de la pareja ¿no? pero o sea era como ok te seduzco te llevo te llevo y ya que te tienes que ir es cuando yo te mato y como te mato pues te mato a golpes ¿no? la mayoría de sus víctimas eran asesinados a golpes pero ya que estaban drogados ¿no? y después o sea y después te voy a cortar en pedacitos y esto es algo que en una de las entrevistas Jeffrey decía ¿no? que lo que más disfrutaba lo que más disfrutaba él de pues de hacer esto no era matar en sí era como en la parte de limpiar ¿no? o sea en el momento en el que ok ya estás muerto ahora te tengo que desaparecer entonces te voy a cortar ¿no? es como otra vez la disección es como ahora voy a blanquear tus huesos o sea como revivir lo que decía Azul ¿no? o sea como revivir todo este proceso de estas actividades pues que yo tenía en la infancia con mi tata pero ahora con huesos más grandes ¿no? claro y entonces dice este ¿cómo se llama este señor? ¿cómo se llama este señor? John Douglas sí sí es John Douglas es es el pionero ¿no? de esta de esta parte del FBI de ciencias de la conducta que se especializa en en asesinos seriales ¿no? que este o sea que la mayoría de las personas que se convierten en asesinos seriales sí tienen esta diferencia entre el bien y el mal ¿no? o sea no es como que puedan decir como no yo no sabía ¿no? si tienen como esta esta noción de lo que están haciendo y o sea la pregunta aquí no es tanto como que ya sé ya sabemos por qué lo hizo ya sabemos como cuál es su su modo superani pero es como por qué lo seguías haciendo ¿no? o sea qué es lo que realmente no te dejaba pues parar ¿no? porque pues todos tenemos compulsiones ¿no? a lo mejor la de Jeffrey es matar pero a lo mejor no sé la tuya es este ponerte pedo hasta tu madre o la tuya es este pues encerrarte y estar solo la tuya es pintar la tuya es tocar la guitarra ¿no? o sea hay como pues vamos moviéndonos ¿no? a diferentes actividades y es como yo no puedo dejar no sé por ejemplo de pintar ¿no? porque es algo que a mí me da paz es algo que a mí me tranquiliza ¿no? ¿cómo llegan estas mentes esa es mi pregunta de toda la vida ¿cómo llegan estas mentes a decir pues ahora yo voy a matar ¿no? ahora yo voy a asesinar porque lo que decía ¿no? es muy chistoso que lo que él disfrutara más fuera como hacer esta limpieza esta disección esto de te saco te saco los órganos te corto la cabeza y la guardo y tus órganos me los como o sea como ir repartiendo para deshacerse del cuerpo igual este señor John Douglas habla de lo que es la diferencia entre el modus operandi y la firma del asesino ¿no? que el modus pues es el como y la firma es el que se lleva el asesino con cada asesinato ¿no? o sea no es como que llegues y te dejen como en la película de Juego Macabro ¿no? que dejaba como la marquita del rompecabezas ¿no? sino más bien es el que se lleva el asesino una vez hecho ¿no? y justo con Damer es la satisfacción de hacer todo esto ¿no? de diseccionar de cortar etcétera ¿no? dice Patricia Guerrero Guerrero vean como sus trofeos sí sí no o sea yo creo que sí pero también era como quedarte algo ¿no? de esa persona cuando terminas con tu novio y a huevo te quieres quedar con sus cartas así para recordar en el mundo retorcido en el mundo retorcido de Damer ese es el equivalente para sentir que en algún momento pues fuiste valorado fuiste amado y no sentirte tan solo ¿no? yo creo que está muy cabrón o sea a mí me impresiona mucho el cómo yo me puedo reflejar en los sentimientos y pensamientos de alguien pues así ¿no? o sea como de un asesino serial ¿no? que no es tan ajeno a mí o sea que no es un monstruo es un ser humano que sintió y que sufrió y que ya después hizo sus mamadas pero pues ¿cuántos no las hemos sentido así? ¿no? no sé no sé qué piensas tú nada más te estás burlando de mi azul es que comienzas a hablar y empiezo a recordar ¿no? dicen que recordar es volver a vivir híjole híjole no bueno es que yo sí me quedaba con las cartas de las ex ¿no? pero jamás con un hueso de ella ¿no? jamás en su cabeza no jamás no no manches eso ¿qué onda? ¿no? Hablando un poquito ya de Jeffrey estamos hablando ya después de los 20 ¿no? más o menos para tomarnos en contexto más o menos una edad inicio de los 20 terminando la universidad más o menos y cabe destacar yo siempre he pensado que hay una delgada línea entre volverte un asesino y ser una persona ordinaria ¿no? y esa delgada línea es al primero que ejecutas una cosa es que planees ¿no? ¿cuántas veces no has querido matar a tu a tu ex a tu jefe al güey que te cae mal de la escuela ¿no? pero todo se queda aquí todo se queda aquí en la cabeza lo puedes pensar lo puedes meditar lo puedes analizar puedes buscar mil informas mantener toda la información y decir sí sí lo voy a hacer y la china se rió porque sabe que es cierto le cayó el chocho le rebotó ahí el el shot pero es que sí todos lo hemos hecho y hasta cierto punto digo no no es tan normal porque la verdad es que no es normal ajá ya está hice un manual de manipulación me consta y funciona bien muy bien pésamelo pésamelo ahí luego vanita pero entonces llega este punto ¿no? en el cual dejas de planear perdón dejas de imaginarlo y pasas a una planeación y es que es muy evidente y es un punto muy interesante porque aquí podemos usarlo de dos lados ¿no? aquí vamos a hablarlo del lado del monstruo y cómo lo podemos usar en nuestras vidas y es que sí realmente cumplir un sueño o sea cuando tú tienes un sueño que yo quiero ser famoso yo quiero ser no sé qué yo quiero ser doctor simplemente es una serie de pasos que sale de tu imaginación a pequeñas metas pequeños puntos que vas a ir haciendo hasta que llegues a cumplir el sueño es exactamente lo mismo que pasa del lado del monstruo ¿no? imaginas cómo sería ¿no? cómo olería cómo lo harías cómo lo efectuarías qué armas usarías y lo empiezas a saborear sin embargo llega ese punto de quiebre ¿no? y más en una persona con TLT que es un síndrome pre-esquizoide o sea estamos hablando de la esquizofrenia sí de esa bandita que escucha voces en su cabeza ¿no? de esa bandita que de repente está hablando ah no no le estaba hablando a ti ¿no? le estaba hablando al ojo que está ahí en la pared ¿no? y entonces dude ahí hay algo grave donde sí tiene una disociación de la realidad y la fantasía porque todo está invadido en esta onda entre que no sé si me hablan las paredes o no entonces empiezas a ejecutar pasito a pasito pasito a pasito y se te presenta la oportunidad llamada Steven Hicks ¿no? una vez después de tu graduación en la cual vienes en tu carro bien chido lo ves con el torso semidesnudo obviamente te despierta este deseo sexual obviamente o sea y estamos hablando que es un momento en el cual está muy reprimido y es que como bien lo dice Ricardo en estos momentos en estos momentos de la historia el ser homosexual no era nada comparado a lo que era en los años 80 o sea en los años 80 literal te mataban por serlo ¿no? o sea eras peor que ser ladrón que ser violado puedes ser lo que quisieras menos gay así de sencillo entonces llega una persona que pide una oventón y lo ve súper sexy a los gustos de Jeffrey y dice carnal te invito una chelita te invito una chelita vamos ¿a dónde vas? ¿no? vienes de un concierto ¿qué tranza? ¿vas para un concierto? vamos te invito una chelita tengo chelitas ahí en mi casa podemos estar juntitos platicamos y obviamente el men pues está con otro dude ¿no? y obviamente estamos en este mundo de los 80 donde pues está mal visto el ser homosexual entonces ¿de qué empiezas a hablar? oye ya viste esa vieja ya viste eso ya viste aquello y está bien buena y me late y todo obviamente Jeffrey dice ¿sabes qué? cualquier insinuación sexual que yo tenga hacia él va a ser rechazada entonces entonces lo lleva lo empieza a embriagar y el men le dice oye ¿sabes qué dude? está bien chida la fiesta pero híjole como que ya es tarde tengo que ir al concierto carnal que tranza ¿no? y el men le dice no quiero que te vayas ¿no? quédate quédate un rato más ¿no? por ahí se salió mucho el meme vamos a ver los Simpsons hasta que acaben y ya entonces te vas digo risible risible ¿no? pero si era más o menos así entonces así no maldito sea 34 no me gusta para nada de los Simpsons sin embargo evidentemente ¿no? o sea le dice no te vayas no te vayas y pues es tanta su desesperación de no sentirse solo que toma una mancuerda de 4.5 kilos y es con lo que ataca a su primera víctima entonces entre la locura entre la satisfacción entre ¿qué crees? cumplí mi sueño pónganse a pensar ¿cuántas veces han cumplido un sueño? ¿cómo se han sentido al cumplir ese sueño? esa realización personal el que digan lo logré y es que ok aquí suena muy ¿cómo puedes estar orgullosos de esa parte? no, no estamos orgullosos de esa parte sin embargo o sea es entrar un poco en la mente de este asesino serial y extrapolarlo un poco a lo que sería una forma normal y común de pensar ¿no? o sea evidentemente mi sueño no es asesinar a alguien yo repudio esas cosas mi sueño es terminar mi carrera que nuestro programa sea exitoso más de lo que ya lo es ¿no? y eso para mí sería una realización sin embargo para Jeffrey digo para cada rato hay un descocido ¿no? entonces sin embargo para Jeffrey pues sí efectivamente su sueño era realizar esta parte y es tanto lo que lo saborea lo que lo disfruta que empieza a pues manipular su cuerpo para pues sentir ese placer ¿no? se hace pues sí ¿no? se hace el autoplacer se hace el amorcito a sí mismo y se da cuenta que es toda una locura es algo que ni las drogas más profundas ni el alcohol más caro le ha provocado y entonces dice híjole ¿y ahora qué hacemos? ¿no? tengo el problema o sea porque al final del día híjole por más que seas un asesino por más que seas un monstruo por más que hayas hecho lo que hayas hecho el primero es el más difícil ¿por qué? porque ya lo hiciste ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hacemos? me van a descubrir me van a atrapar y si gritó se enteraron los vecinos ¿y ahora qué vamos a hacer? híjole ¿por qué no lo diseccionaste? no sé en qué momento le debió pasar esa idea en la cabeza pero cuando llegó no sé yo creo que le cayó el rayo desapendejador este macrocósmico en el cual le dijo sí ¿por qué no? y al momento de hacer todo el show y empezar a decepcionar el cuerpo regresa esa emoción ¿no? imagínate qué extasiado estaba al punto en el que esto lo tiene que repetir 12 veces más impresionante horrible asqueroso no lo sé al final del día son sueños ¿tú qué opinas? chicos sigan platicándonos y sigan teniendo esta preguntita en mente si tuvieras a Jeffrey enfrente ¿cómo lo ayudarías? déjame tus comentarios porque es muy importante leerlos y por favor sigan apoyando este programa llamado Radio Cósmica nos vamos a ir con otra cancioncita esto es La Fiebre de Norma no se despeguen porque este programa está buenísimo ¡vámonos hasta Chalma! continuamos estás escuchando Radio Cósmica 97 esto es Radio Cósmica escúchanos en Spotify y Deezer o ven y estalqueanos en Facebook Instagram y TikTok welcome to the cosmic trip vamos de regreso a esto que es Radio Cósmica y claro que sí acaban de escuchar buena música a través de buena nota radio punto com y pues ya estamos de vuelta ya pensamos en su pregunta porque se viene un bloque interesante mi querida China ¿cómo ves? yo ya tengo mi respuesta ¡arráncate! yo le daría un abrazo yo sé que lo necesitas Jeffrey ven y abrázame eres especial eres importante eres valioso ven abrázame corte ve le jalan las patas en la noche ¿no? tú dijiste tú dijiste que te abrazara aquí estoy que me subió el muerto ¡ayúdenme! otra vez por enésima ocasión sí por enésima ocasión en la semana porque han de saber que según mi psicóloga esto esta parálisis de sueño es derivado a mi ansiedad generalizada ok pero bueno yo digo que son ataques del diablo ¿no? pero pues ella dice en fin regresamos con Damer estaba yo pensando como en sus como en estos asesinatos ¿no? como más famosos y fíjate ahorita que estaba también como pensando en el no es tan ajeno a nosotros o no es tan ajeno no es como un ser extraordinario pues hace poquito estaba yo viendo un video en TikTok me lo enseñó me lo enseñó mi novio ¿no? que es un chavo que entra a un hotel y y entra con una chava ¿no? y están como muy alegres y pues ya sabemos ¿no? a qué van y de repente se ve como sale el chavo este del del hotel y sale solo pero con una maleta y ya ¿no? o sea se escucha por la canción de Psycho Killer en el fondo y es es justo lo que lo que pasa con Damer en uno de los de los asesinatos ¿no? o sea que que se van a un hotel porque en estos baños famosísimos en en bueno para la comunidad gay en ese entonces pues lo corren porque pues justo pues los drogaba entonces se van a este a este hotel y en el hotel pues le explota la tacha a Damer y pues lo madrea y y lo mata ¿no? y es como como chingado sacó el cadáver ¿no? y se va o sea sale compra una maleta regresa y lo mete ¿no? y así es como como lo saca del hotel entonces me acordé entonces me acordé mucho de este video y es como no es tan ajeno o sea no es como ay el boom de los asesinos cereales ya pasó claro que no o sea seguimos teniendo gente ¿no? o sea que que se sigue comportando igual ¿no? que razona exactamente igual ¿no? o sea como este wey del video de de tiktok o sea que sale con una maleta y digo no es difícil imaginarse que viene en la maleta ¿no? y o sea yo veo que este es como un un asesinato como muy significativo porque me parece que fue el segundo el segundo asesinato que 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 Damer cometió ¿no? y yo no creo que lo haya destazado ahí mismo pero pues llegando a su casa es lo que hace ¿no? o sea no no abandonó la maleta sino se lo llevó y justamente otra vez como este proceso de de limpiar dice Juan Jiménez dato dato que es curioso es que fue contemporáneo de John Gwen Gacy otra sí claro y estuvieron en la misma cárcel no no si se iban a reformar amigos y y justo ¿no? o sea es como muy aunque hayan sido como contemporáneos son dos modos operandi que parecen muy similares pero que no lo son ¿no? o sea que están como como pues impulsados por razones completamente diferentes ¿no? o sea el de Casey yo sí lo veo como un odio rotundo y el de Damer el de Damer lo veo como un sentimiento de soledad horrible entonces aunque son como muy parecidos pues las razones o los motivos que tienen para asesinar son como muy diferentes ¿no? y lo vemos ¿no? hoy en día como pues apenas ¿no? tiene poquito aquí en México de este señor que que se comía también de sus víctimas no, sí, 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 sí qué loco que sí, sí, sí él también es asesino serial ¿no? o sea también México no se queda atrás bueno pero o sea pero es como ahí la llevamos ahí vamos vamos equipo si se puede pero pues bueno ¿no? y los asesinatos como más icónicos ¿no? o han medio mucha mucha ternura el cómo hablan de este personaje sordomudo en la serie o sea porque en la mayoría de las historias o de las biografías de Damer es justo este este personaje lo dejan como muy arraigado ¿no? como es ah uno más ¿no? o sea y además mató a un sordomudo ¿no? pero en la serie lo marcan muchísimo y yo sentí horrible yo le decía a a Tony no lo mates Damer Tony si vale la pena porque este güey sí lo quería ¿no? este güey sí se estaba como enamorando de él y pues Damer sí pero pues Damer era como pues no te vayas ya me amaste ya quieres estar aquí ya no te vayas y pues este güey fue como de pues sí me tengo que ir porque tengo que ir a hacer mi vida pero no te preocupes regreso ¿no? y justo el miedo como de ay y si no regresas ¿no? y vuelvo a lo mismo ¿no? ¿cuántas veces no hemos sentido nosotros eso ¿no? de que de que se va tu pareja o tu pareja no te habla no te manda mensajes le marcas que no te contestó y tu cabeza ya está pensando como si es que seguro ya se aburrió de mí y es que ya no quiere regresar y es que me está agosteando y es que y la locura en la que uno empieza ¿no? o sea la diferencia es que la locura llevó a Damer a matarlo pero en nosotros bueno en otras personas pues que en qué nos genera ¿no? o sea como en un montón de ansiedad un montón de miedo y ahora ¿qué voy a hacer? y si se va me voy a quedar sola ya nadie me va a querer a nadie le va a gustar no voy a encontrar un hombre así ¿no? o sea como todos estos pensamientos que pues que se generan pero yo creo que este es como lo que representa más ¿no? este sentido de de soledad ¿no? dice Patricia Guerrero por eso lo mata para asegurar tener algo de él exactamente ¿no? ay ¿qué se hace? ¿qué se hace? ¿te mato para que no me deje? ¿te mato para no quedarme solo ¿no? y otro de los casos como más significativos de Damer fue el de estos dos chicos que eran hermanos ¿no? o sea que primero a uno que primero a uno pues abusa de él sexualmente y que logra escapar y que aparte lo llevan a juicio ¿no? y es como muy cagado porque este chico no era afroamericano ¿no? me parece que venía de una familia pues migrante indocumentada ajade asiático y que justo por eso o sea también fue como pues este este si es mi ciudadano este es güero este es el gringo promedio y este güey es indocumentado asiático pues no o sea no lo no los va a tomar en cuenta ¿no? y lo dejan como libre ¿no? y hay una parte donde su papá les pide ¿no? que pues que lo ayuden psicológicamente ¿no? o sea él pide la ayuda para para y pues lo mandan al cheto y le dicen no o si pero jamás le brindaron esta atención psicológica a Damer ¿no? y después o sea tiempo después llega su hermano que es me parece que tenía 14 años ¿no? el chico cuando lo mata cuando lo mata Damer ¿no? y él es como la la víctima pues como principal de lo que él quería hacer ¿no? de de pues este zombie que se quedara con él ¿no? que es como la trepanación hace hace la trepanación y y todo ¿no? y porque no se muere tan no se muere que sale a a la calle y es donde la vecina lo lo ve y donde Damer pues aprende a manipularlo gracias al manual de Ricky a manipular a manipular a la policía y pues les dice que es su pareja ¿no? y es como güey tiene 14 años tú ya tienes 20 y tantos ¿cómo va a ser tu pareja? y los policías son como ah sí pásale ¿no? y a mí me da mucha risa porque pues justo así era la la sociedad gringa en ese entonces digo todavía esto un poco menos que cuando entran al al departamento o sea no quieren ni siquiera tocar las cosas los policías y es como ay hay tus cosas de gay como güey no mames nomás cogen diferente a ti ¿cuál es el pedo? pásale ¿no? y que después de eso se tuvieron que ir a hacer que se tuvieron que ir a lavar y a desinfectar los policías porque entraron a un a un departamento de Yates y a un compendio de edificios de afroamericanos ¿no? jamás le iban a dar como este este seguimiento ¿no? y yo me pregunto ¿no? ¿cómo no se suicidó el papá de los dos chicos? o sea a uno a uno te lo violan y al otro te lo matan el mismo y después se hace famoso y después todo todo lo adora lo quiere no se suicidó ¿no? yo creo ¿no? ¿tú tienes algún otro asesinato famoso de Damer azul? híjole es que son varios tiene tiene varios ahí en su haber precisamente el que hablabas de hotel avanzador es el que más me causa pues cosquillita y morbo ¿no? o sea ¿por qué? porque efectivamente ¿no? se van a darse unos besitos en el hotelito ¿no? y todo chido todo padre todo cool y de repente híjole se le alborota la canica a Damer se lo rebana y se lo lleva a la casa de la abuela ¿para qué? para principalmente pues hacer lo que ya sabía hacer ¿no? efectivamente hacerlo pedacitos y la parte en el que se lo lleva ¿no? que básicamente se lo lleva en una maleta es bastante extraño y sí como bien lo mencionabas ¿no? con este video que está ahí por redes sociales también lo he visto ¿no? y es algo muy real digo desafortunadamente vimos una sociedad que está híjole brutalmente enferma ¿no? y evidentemente también hay otro punto ahí de que mencionamos ¿no? de no te vayas ¿no? si te vas te mato ¿no? y cuántas veces hemos escuchado esa historia en otras familias ¿no? o sea yo conozco a alguien que sí efectivamente el marido después de lavarle el cerebro horriblemente básicamente le se presentó como su dios ¿no? y le hizo creer que era su dios ¿no? la manipuló de una forma horrible justo cuando ella ya no 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 o sea no no esta historia esta historia hasta me ahogué hasta me ahogué porque no manches no jamás así de cabrón está no es que sí y déjame déjame te resumo ¿no? así súper rápido todo lo que pasó este una noche después de que consigue la custodia de los hijos de la chica se van a su casa viven felices hasta cierto punto y una noche se da cuenta la tipa que la vida que está viviendo con este men no es vida porque el men le compra todo pero no le da dinero la tiene vigilada 24 7 y vigilada con cámaras guaruras seguridad o sea cañoncísimo con quien andas a donde vas con quien sales la tipa esta le dice oye ¿sabes qué? hasta aquí ya esto ya no está bien el tipo saca un cuchillo se lo clava en la mano frente a sus hijos ¿no? y en la noche como que logran calmar la onda en la noche ella despierta encañonada con la pistola encasquillada después de haberle intentado dar dos tiros en la cabeza para evitar que se fuera esto no está tan lejos de la realidad o sea Dahmer se volvió famoso ¿no? y fue algo impactante y algo que le pegó al mundo como todo lo que pasa en Estados Unidos como todas las historias escalofriantes que tenemos en México ¿no? sin embargo hay una estadística hay una estadística que realmente da miedo ¿sabías que solamente al 20% de los asesinos seriales los capturan? hay un 80% de asesinos seriales libres y hay otra estadística que dice que a lo largo de tu vida te vas a encontrar por lo menos con 7 asesinos consumados algo escalofriante es peligroso es que caras vemos mañas no conocemos ¿no? ¿eh? realmente si yo tuviera algo en Jeffrey enfrente híjole es complicado ¿no? su chido de amor propio como siempre pues sí carnal cállate o sea quédate mucho quédate ya está hasta la Yeli hasta la Yeli Bruno ya bye no mi querido Ricky ¿cómo ves? ay qué bueno ¿cómo ves mi querido Ricky? bandita este es un tema largo pero afortunadamente y gracias a que Buena Nota Radio ya nos nos dio chance de echarles dos horas creo que ahora sí podemos concluir digo aún así hay muchísima tela para cortar pero porque yo diría voy a tomar dos precisiones que hace Captain Blue una Captain Blue y una Zoe ¿no? Captain Blue dice por un lado que hay una línea muy delgada entre una persona normal y una persona que comete un asesinato y nuestra teniente dice yo también me he llegado a sentir sola también me he llegado a sentir desesperada y también he pensado tonta y media como cualquier otra persona entonces la pregunta no es qué es lo que o sea por qué Jeffrey se volvió así sino cuáles son las condiciones sociales culturales sexuales incluso de dinero porque no tocamos mucho ese tema del dinero que transforman a una persona o la deforman completamente de una persona normal a un asesino serial aquí lo que vemos en el caso de Jeffrey Dahmer mis queridos cósmicos es que por ejemplo uno de sus asesinatos que es el que uno de los más indignantes precisamente con uno de los asiáticos es que los mismos policías se lo entregan en sus manos ¿no? porque no quisieron indagar no quisieron saber desde que Jeffrey les dice es mi novio y somos homosexuales los policías no quisieron saber nada no se metieron a la casa a investigar como debieron de haber investigado no le hicieron caso a la señora que los demandó que en este caso bueno ya abriendo bien el caso sabemos que no era una vecina eran dos una vivía al lado una vivía enfrente y es una de ellas las que hace el llamado porque pues ven al chavo bueno al niño llega la policía y Jeffrey sale los atiende ahí les dice que pues es un novio y que son cosas los homosexuales ellos no quieren saber nada y derivado del no inmiscuirse en este tipo de situaciones pues entregan las manos de un asesino serial a un menor de edad ¿no? y terminó haciendo con él pues todo lo que quiso hacer entonces todas estas situaciones que se vivieron en su momento aunque ya no están a lo mejor ya hoy se escucha un poco más a las minorías se indaga un poco más bueno ya tienen más atención ya hay más foco ya hay más publicidad ya vivimos en un mundo incluso en donde si no hablas de eso o sea si hablas en contra de eso se considera que estás dando discursos de hoy lo que sea a lo mejor en ese sentido está un poquito subido de tono pero bueno el foco no creo que esté mal que tratemos de ver qué es lo que pasa sin embargo creo que todavía no se ha ahondado en ver en qué tipo de circunstancias generan en una persona que esto vuelva a ocurrir porque en el caso de Dahmer por todo lo que pasó todo lo que vivió en el caso de por ejemplo el payaso Pogo aún en el caso de Ed Gein que es el caso que dice la teniente cuando tratan de utilizar una defensa para poder ayudar a Jeffrey y decir que estaba loco estaban tratando de tomar el caso de Ed Gein que es el que bueno de la masacre de Texas que él sí hizo su desmadre bien cabrón y lo terminaron metiendo en un psiquiátrico para que no viviera tan pues las calamidades están en una cárcel aún así no funciona como la defensa pero independientemente de eso las situaciones que se vivían en ese momento mis queridos amigos no son las mismas de hoy y sigue ocurriendo ¿no? pues eso es lo más cabrón se supone que hemos avanzado en tecnología se supone que hemos avanzado en ingeniería social que ya estamos en otro nivel en otro pedo de comprensión de atención pero se sigue presentando ¿a qué se debe? ¿qué lo genera? ¿en dónde está? ¿por qué pasó? ¿lo que pasó? si yo tuviera enfrente a Jeffrey Dahmer le diría amigo estás mal estás enfermo lo que a ti te pasa no es normal porque nadie se lo dijo en una parte incluso él quiere acercarse como a su papá a su abuela a decirle es que a veces tengo pensamientos que no sé qué me pasan y ellos piensan que va a hablar de su homosexualidad y probablemente sí va a hablar de eso pero prefirieron decirle no te preocupes es algo de tu juventud yo también lo viví no pasa nada se te va a quitar ese desinterés por el sufrimiento de las otras personas creo yo que es ahí donde se encuentra el origen de la maldad ¿no? en el egoísmo puro en el de bueno no me importan tus problemas mejor ponte a hacer lo que tienes que hacer y ya con eso se te va a quitar tú sigue trabajando tú sigue yendo a caminar tú sigue yendo a esto no te preocupes no pasa nada lo que te pasa a ti a mí me pasó en los 50's cuando era joven no, o sea ¿por qué no ir un paso más allá? así es mi querido Jeffrey estabas mal estabas enfermo pero que tenía solución o tienes solución si en su momento se te hubiera dado la atención psicológica necesaria si se te hubiera dado la comprensión que necesitabas y el esclarecimiento necesario de decirte matar y descortizar a una persona no es la forma de quedarte con esa persona nadie tiene el derecho de decidir sobre la vida de nadie aunque eso te lastime aunque eso nos lastime si mi ex me dejó pues ni modo ¿qué quieres? o sea no la puedo obligar a quedarse por mucho que la manipule en algún momento se va a ir así es pero va a llegar alguien más o sea todos estos casos tenían solución pero mucho de ello pues fue la la desatención en el momento de lo que vivían estas personas pues a nivel personal a un buen gay si no o sea si no hubiera tenido ese papá que tuvo hubiera tenido un papá más comprensivo se le hubiera llevado al psicólogo se le hubiera tenido de otra forma motivado a crear cosas grandes cosas buenas pues él probablemente hubiera tenido otra oportunidad de vivir distinto lo mismo sucede con Jeffrey Dahmer y lo mismo mis queridos amigos tristemente sigue sucediendo el día de hoy el no querer saber el voltear a otro lado sigue siendo un mal un veneno que sigue estando presente en las venas más profundas de nuestra sociedad y bueno si tienes en algún momento la oportunidad de ayudar o sea porque no a veces no es necesario que te adentres completamente en la vida de otra persona y desatiendas lo que tú necesitas hacer pero una llamada por teléfono un mensaje un ir un poquito más allá pues no no necesita nada o sea tan sencillo como hace rato y bueno es por yo ponerme la capa pero justamente hace rato antes de que empezáramos el programa salí a comprar unas cosas para la cena y bueno como a dos calles más adelante de mí vi que venían dos chicas caminando hacia mí chavillas no se veían yo creo que unos 17 18 una traía un short city y en ese momento llega un carro y se para al lado y yo me le quedé viendo al carro como que qué pedo se vio demasiado evidente y me le quedé viendo al al conductor y entonces no sé qué les dijo pero él se dio cuenta que yo lo vi y entonces se arranca hacia donde yo estoy y pues le dice cara de pocos amigos como que este güey qué pedo y me dice oye disculpe buenas noches sabe que estoy buscando este la avenida ermita porque voy para tal y que según él pidió direcciones que él ya sabía o se dirige obviamente porque yo les hago ahí mis test y le digo no creo que hay una calle por aquí que se llama se llama y ellos me dan la calle ahí yo me doy cuenta que me están engañando que me están entiendo que le están jugando al pendejo entonces él ya me pidió según direcciones muchas gracias y ya se fue ya no le pregunté a las chicas qué fue lo que pasó pero o sea no sé era evidente que no tenía buenas intenciones y a lo mejor no es que yo sea el salvador o que tú a lo mejor te pongas en riesgo pero o sea el hacerle frente a una situación así con un pequeño gesto pues no te quita nada no nos quita nada ir un poco más allá y no caer en esa actitud de prefiero no ver mejor me cruzo la calle mejor fijo como que me estoy en el celular haciéndome pendejo no pasa nada o sea quién sabe si el día de mañana tú le pudiste salvar la vida a alguien o alguien con una acción así de pequeña le pueda salvar la vida a uno de los tuyos en el caso de nuestro pedido la ayuda no pudo llegar de forma pues a tiempo y de la forma correcta aún dentro del dentro del ¿cómo se llama? dentro del instituto bueno dentro de la cárcel como que el papá intentó llevarle un poco de ayuda pero pues ya era demasiado tarde aún cuando Jeffrey porque estas entrevistas que le hacen eran en la cárcel él todavía quería saber por qué le pasaba lo que le pasaba o sea él también no se explicaba por qué había cometido todas las cosas que había cometido no no sabía estaba consciente de lo que hizo sabía del bien del mal pero no sabía por qué había llegado hasta allá y él mismo decía es que no sé por qué lo hice o sea sé que lo hice está mal pero no sé qué pasó conmigo y siempre tuve esa duda de saber por qué a mí o sea por qué yo por qué no hubo un freno entonces mis queridos amigos cósmicos yo creo que esa es parte de la conclusión que le puedo dar en este caso a Jeffrey fue un crimen mucho de desatención de no ir más allá de no ahondar de juzgar de criticar lo que lo que permitió que se dieran las condiciones para que una situación de esta magnitud llegara mis queridos cósmicos dice acá a ver mi querida Zoe tiene esta pregunta sí claro yo tengo la pregunta porque lo vimos en la serie yo no lo yo no lo he visto en ninguna entrevista o en ningún libro de la biografía de Dahmer lo vimos bueno yo solo lo he visto en la serie y es cuando Jeffrey se arrepiente y que lo bautizan o sea yo sabía que lo habían bautizado ¿no? pero como todo este proceso mental que hizo del arrepentimiento y o sea que al final en la serie te dejan ver que se dejó matar ¿no? que fue como el pusillo la cagué si este es mi castigo pues mate mátame ¿no? pero dice antes dice Patricia Guerrero incluso él quería que todo esto terminara quería sentirse liberado justo viene como a la pregunta ¿no? ¿ustedes creen realmente que se haya arrepentido? y si sí ustedes creen ya entrando como en temas más religiosos ¿no? o sea ustedes creen que una persona con estos actos se puede arrepentir y que sobre todo la entidad en la que ustedes crean ¿no? yo sé que todos que los tres aquí creemos en Dios perdonen este tipo de acciones porque por ejemplo Gacy nos arrepintió ¿no? cuando lo iban a a matar pues hasta se burló y los insultó pero pero Damer no Damer dijo Dios está aquí Dios me perdonó y si este es mi castigo pues mátame ¿ustedes qué opinan? pues mira ahí te va deja prendemos el cigarrín y hay un punto muy interesante en la cual pues yo tengo conflicto con una debilidad ¿no? y es que es omnisciente omnisapiente y omnipotente omnisciente que todo lo sabe omnipotente que todo lo puede y omnipresente que está en todos lados pero no solamente en todos lados sino en todos los tiempos entonces sí efectivamente esta divinidad vio la historia de Damer al pie del cañón incluso te podría decir que él mismo pudo ver todas las equivocaciones que iba a tomar y aún así estoy 100% seguro que lo amaba con todo el amor que solamente una divinidad así puede amar porque evidentemente si Dios no lo perdona estarías poniendo en jaque toda la religión y a todos los dioses del mundo porque recordemos que lo que se nos ha instruido en cuanto a dioses es que Dios es amor ¿no? punto mi querido Ricky tú Ricky ok por dos dice bueno es que aquí yo creo que va más enfocado al concepto que cada quien tiene de Dios ¿no? habrá quien diga no Dios no puede perdonar a una persona así horrible habrá quien diga Dios es amor y puede perdonar a quien sea si es que se arrepiente de corazón que yo soy un poquito más partidario de esa visión porque en ese momento volvemos a los ochentas bendita bendita y maldita época la la forma en la que tenían de pintar un Dios pues era de esa forma ¿no? tú te portas mal Dios te va a castigar tú te portas mal Dios te va a hacer esto tú te portas mal y lo decían incluso hasta en las iglesias ¿no? o sea no era no era un secreto que aún trataban como de de manejarse sobre el temor de Dios para que la gente no se descarrilara ¿no? cosa de la que yo nunca fui partidario por eso me voy a olvidar que todo entonces yo creo que si es de corazón definitivamente si puede haber un perdón y si hay un perdón podría haber una reestructuración lo vi precisamente en una serie de Netflix de un caso de una persona que también asesinó a otra persona lo metieron a la cárcel estuvo en el les voy a decir después el nombre ahorita no me viene el nombre de la cabeza pero estuvo en el patíbulo de la muerte lo iban a mandar a la silla eléctrica él se arrepintió y pidió perdón y de repente o sea de la nada como un milagro no lo mandaron a la silla eléctrica estuvo en la cárcel sí bastante excelente empezó a dedicarse a leer la Biblia a predicarlo a ayudar a sus propios compañeros de celda como que volvieran a confiar y hace no sé no sé si fue en este año o en el pasado salió libre ¿no? y él hablaba de que él era un testimonio de que si uno se entrega con el corazón pues ese tipo de cosas sí pueden ocurrir así que mis queridos amigos pues le dejo ahí a a la opinión de cada quien yo creo que es posible si es que es de corazón si no híjole ves que más bien ahí iría la pregunta ¿puede repetirse de corazón? o sea no será una más de sus tretas para salirse del pedo y volver a hacer lo que hizo que es lo que normalmente llega a ocurrir ¿no? que dicen este o sea inventan alguna excusa x o y situación los abogados se ponen muy las pilas son muy hábiles los dejan libres y pum vuelven a hacer otro desmadre ¿no? y dices no que sí no que era inocente no que no era mala persona no que eso no que el otro vea apenas salió apenas lo liberaron el abogado se puso las pilas y todo bien y ya hizo su desmadre otra vez ahí donde dices no pues es que este güey pues definitivamente no nada más dijo ese tipo de cosas como para salir del paso que se le diera otra oportunidad para volver a hacer lo mismo mis queridos amigos hasta en mi reporte mis queridos Cosmiciches y tú Zoe ¿qué opinas? yo creo yo creo que no se arrepintió del todo ¿sabes? porque o sea como lo pintaron en la serie y pues lo que sé de él y cómo se maneja yo creo que más bien fue como un sentido de pertenencia ¿no? o sea ya estando en la cárcel primero empieza como esta parte de ah yo soy el chingón porque tengo fans y me mandan dinero y las mujeres están enamoradas de mí y eso es algo que me causa mucho conflicto ¿no? con Ted Bundy también ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿por qué nos enamoramos del Chaka y del Balote? pero o sea de hecho ese tema viene de parte de mi manual ah lo quiero leer llévalo llévalo dos por uno dos por uno solo hoy promoción te va a salir mejor te va a salir mejor que vendas el manual que las clases de Ingrid así eh pero yo creo que no yo creo que más fue como un sentimiento de pertenencia o sea porque dentro de la cárcel entra como el grupo de el cristiano y donde empieza a leer la biblia creo que es como ajá yo creo que es como la parte como de pertenencia ¿no? y que más que arrepentirse fue como pues sí ¿no? como el empiezo a creer es lo que hemos escuchado muchas veces ¿no? como el hago que creo y empiezo empiezo a creer y justo antes de creer completamente es cuando lo matan yo creo que no se arrepintió del todo yo creo que no se arrepintió del todo ya entrando a mi pregunta de Dios yo pienso exactamente lo mismo que que azul ¿no? o sea Dios sabía mi creencia de Dios me dice que Dios sabía que era lo que iba a pasar y que no importa ¿no? o sea incluso yo tengo la ay ya esta señorita fir barrera entonces yo tengo la yo tengo la la teoría que incluso que incluso aunque no te arrepientas aunque no te arrepientas Dios te perdona yo tengo esa esa teoría ¿no? o sea que es como el amor de Dios es tan grande tan grande que no es necesario para para Dios que tú pidas perdón no es necesario para ti como ser humano para que le bajes de huevos pero para Dios no entonces yo creo que Jeffrey no se arrepintió yo creo que nada más fue así como el broche de oro a todo lo que hizo porque pues también estaba como como mal ¿no? no porque bueno aquí tantito yo creo que una de las cosas que marca el arrepentimiento es la el cambio en la actitud o sea estando en donde estaba pues era difícil y se portara mal ajá pero por ejemplo tú dices ok me arrepiento porque es parte de la religión es lo que me dicen que hay cosas así pero a ver mi querido Jeffrey vamos a ver si estás arrepentido te vamos a dejar solito en este cuarto con este muchacho nalgón buena onda vamos a ver negro pobre si no te lo pones te lo planchas y no necesariamente en ese orden a ver vamos a ver qué haces a ver si es cierto que puedes contrariar a lo que a lo que está dentro de ti para ver si es cierto que el arrepentimiento fue genuino ¿no? y yo creo que cuando llegas a ese punto o sea tú como administrativo o no sé de que dictas justicia lo dejarías libre ¿pondrías en riesgo a la gente de afuera nada más para probar si ya se arrepintió alguien que tuvo 12 asesinatos yo no bastante interesante la preguntita bandita es que no no sé hay muchas cosas ¿no? por ahí hay un tema de tesis que seguramente no se ha terminado porque está bastante extenso en el que sí después de una reformación dentro de los penales se puede sacar a la persona y esta persona puede cambiar hay muchos casos de éxito hay muchos casos de fracaso y eso depende más bien de cada persona y de los alcances que tenga no solamente la presión no solamente la mano psicológica o la psiquiatría sino precisamente la voluntad de hacer mejor las cosas mi querido cósmicos pero bueno un programa más se nos termina el día de hoy si logramos la visión ya nos sentimos más cómodos ya podemos debrayarnos más y obviamente todo esto se lo agradecemos a buenonotaradio.com que pueden checar no solamente radio cósmica como todos los miércoles a las 10 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde sino también pueden escuchar Meta Azul que se viene con todo los días jueves a las 10 de la noche con retransmisión los domingos a las 2 de la tarde y por ahí un nuevo programa llamado La Orden Mística donde hablaremos de cosas espeluznantes sustos demonios va a ponerse buenísimo que sí efectivamente el jueves que no esté radio cósmica van a poder escuchar en el mismo horario a la orden ah perdón si es cierto a Meta Azul el jueves que no esté Meta Azul perdón perdón se me va el jueves que no esté Meta Azul van a poder escuchar La Orden la Orden gracias por ti amor propio eso va a poder escuchar La Orden Mística y por acá dice yo no lo perdonaría por temor a que vuelva a rehicir está cañón muchos 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 gracias 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 por vernos muchos son las opiniones que tenemos en este programa y pues bandita no se pierdan la versión completa de este programita ya saben en buenanotorradio.com muchas gracias a Blue Moon por estarnos apoyando muchas gracias a todo radio cósmica bandita y evidentemente nos vamos a ir con el cierre de Hobbestand con The Reason porque si vamos a cortarnos las venas esta nochecita yo soy el buen Alex Azul estuve con Ricky Shotgun la teniente SOE y me encanta decirlo una séptima temporada más aterrizamos vámonos hasta Charma yeah baby you are listening to Radio Cosmic welcome to the Cosmic Trip agradecemos a Blue Moon y a Buena Nota Radio por patrocinarnos